No se puede conflacer a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede conflacer a todo el mundo A todo el mundo No se puede conflacer a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, usted viva su vida Yo vivo la mía, me cansé la mentira de tanta falsedad Del mismo sistema Encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen a mal No es que yo quiera bichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, tú está bien, no lo tomen a personal Seguimos siendo man aunque tú no me veas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Oh, marshmallow, we're taking over Are you ready? Bajo el mundo I'm gonna fire the music Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene te quiere Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene te quiere Y cuando no te olvida A tu mundo A tu mundo A tu mundo A tu mundo Bajo el 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 mundo